Hola alumnos de UCA Medios, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a darle continuidad a nuestras clases de grafología y hoy les traigo un tema que en especial a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar acerca de los números. Todos en algún momento de nuestra vida hemos trazado números, nos gusten o no nos gusten las matemáticas, ¿verdad? ¿Qué significa en grafología los números? Bueno, estos van a representar tiempo, dinero y esfuerzo, así tal cual. No importa si tus números son grandes, son pequeños, ya vimos que los trazos aquí van a jugar con ángulos, con curvas, con inclinación, con velocidad. Recuerden, yo en todas las clases les estoy mencionando que la grafología es el todo, el análisis del todo, pero para efectos de aprendizaje pues aquí lo tenemos que desentrañar. Entonces vamos a recordar nuevamente que un simple rasgo, una simple letra, una palabra, la firma por sí sola no te van a definir como tal. Tenemos que analizar el todo, pero aquí tenemos que desentrañarlo para que todos lo podamos entender. Entonces, los números en su conjunto, cuando nosotros hacemos un escrito y le pedimos al consultante que haga las anotaciones pertinentes, cuando nosotros pedimos un texto, pues la persona agrega el texto, su nombre, su firma y casi siempre pedimos una serie numérica. En lo personal, yo les pido que escriban 10 números al azar. Entonces, en su casita, los que quieran hacer el ejercicio, las personitas que me han mandado algunos mensajes porque han tenido dudas, lo pueden hacer y ya saben que si tienen dudas yo con gusto se las contesto. Entonces, si ya todos trazamos nuestros 10 números al azar, ahora sí vamos a empezar como el análisis y a ir desentrañando el significado. Como los números representan tiempo, dinero y esfuerzo, entonces vamos a ver de qué manera el individuo puede administrar esos recursos que tiene, ya sea su inteligencia, ya sea el trabajo que realiza y obviamente la economía, que es a lo que a todos nos interesa de primera mano. De acuerdo a una serie numérica que una persona esté escribiendo o plasmando en alguna hojita, nos vamos a dar cuenta qué tan hábil es para los negocios o de plano a lo mejor eso no es lo suyo y representa un área de oportunidad y pues tenemos que irlo orientando y canalizando. Les voy a poner algunos ejemplos, esperando que ustedes traten de encasillarse tantito en esos ejemplos para poder entender un poquito más cómo es su administración. ¿Qué pasa con las personas que trazan los números rápidamente, que son muy hábiles al momento de escribir, pero que a pesar de que lo hacen rápido, no significa que lo hicieron feo, no significa que no se entiende, entonces son trazados con una naturalidad impresionante y esto pues habla de cierta despreocupación. Significa que ellos le dan el valor al dinero sólo para lo necesario, para ellos no es lo único importante, tienen otras prioridades y eso pues es otra parte bonita porque unos números bien dibujados hablan de una buena disposición para los negocios, para el comercio y le conceden sólo la importancia necesaria. Entonces si ustedes son más o menos de ese tipo que estamos ahorita explicando, pues ya se van dando una idea de cómo es su personalidad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que de pronto tienen esta forma tan peculiar de hacer los números? Les voy a poner algunos ejemplos. Si nos vamos a una parte de explicación, para darle un concepto y que ustedes lo puedan entender mejor, vamos a llamarle números raros o complicados, porque sí hay personas que trazan números raros o complicados. Un ejemplo es que, no sé, el número 3 lo hagan como que así, ahorita se los voy a poner, estoy como tratando de recordar algunos números que he visto por ahí. Por ejemplo, un 3 y un 2 trazados de esta manera. De pronto tienen mucho adorno, tienen mucho garigoleo, no saben si es un 3 o es una letra, o es un adornito que viene por ahí. Entonces, este tipo de números raros o complicados, nos hablarían de una persona, así de entrada lo voy a decir, de quien podríamos desconfiar un poquito. ¿Por qué? Porque es alguien que no vas a ver administrar su tiempo y mucho menos el dinero. Son personas que, de cierta forma, van a desarrollar habilidades, a lo mejor hasta para hacer tranzas y negocios por debajo del agua, cosas sucias. Entonces, sí podríamos tomarlo como un área de oportunidad de entrada, y sobre todo si estamos haciendo reclutamiento de personal. Si yo veo que el candidato al puesto tiene números así todos raros, que no sabes si es un 2, si es un 5, si es una S, si es un 3, si es un pollito, no sé, lo que sea. Entonces, sí tendríamos que ponernos en alerta. Y a lo mejor sí lo contratamos porque tiene ciertas habilidades que a mí me van a hacer falta, pero pues lo puedo tener bajo observación o bajo la lupa. ¿Ok? ¿Qué pasa con las personas que hacen números muy grandes? ¿Cómo va a ser una referencia para saber que mis números son grandes? Vamos a tomar la medida de nuestras letras minúsculas. Ya sabemos cómo medir las letras, ya lo hemos visto en clases anteriores. Si mis letras minúsculas están midiendo un aproximado de 3 o 4 milímetros y todas las letras minúsculas del autor del texto miden lo mismo, mis números, entre comillas, deberían de medir lo mismo. Pero si el número es 1, 2 o hasta 3 milímetros más grande que el resto de las letras minúsculas, entonces sí me está dando una característica importante, que la persona es derrochadora. Son personas súper apasionadas, son personas que te dan todo a manos llenas aunque no tengan nada. Son de los que se quitan la camisa por dártela, si ven que tú no tienes. Ya después ven cómo le hacen. Entonces sí son muy generosos. Son de esas personas que se dejan ir también como hilo de media. Y si comparamos la escritura, y es una escritura grande, redondita, entonces sí son igual súper enamoradizos, siempre le andan invitando aquí la entrada al cine, a la novia, al prospecto, lo que sea. Entonces en ese aspecto son así. En la parte económica pueden llegar a ser un poco derrochadores, pero al mismo tiempo, si tuvieran otros rasgos en su escritura, a lo mejor que fueran un poquito más angulosos, si los trazos o la firma, podríamos estar ante personalidades mucho más materialistas e interesadas. Entonces esa sería como otra clasificación, pero también dentro de los números grandes, personas que sólo se van a acercar a ti por algún provecho. Entonces están las dos versiones. Recuerden que no todo es completamente malo, y no todo va a ser completamente bueno. Continuando con la clasificación de nuestros números, ahora vamos a la explicación de los números pequeños. Si tomamos en cuenta el tamaño de nuestras letras minúsculas, y estas, por ejemplo, miden 3 o 4 milímetros, y la serie numérica está midiendo un aproximado de 2 milímetros, estamos ante números pequeños. ¿Qué significa? Que para ellos el mundo de los negocios y las cifras no es su fuerte. Cosas buenas que tienen es que son personas ahorrativas, son personas que se preocupan a lo mejor por no estar derrochando, y esto también reflejado a tiempo, dinero y esfuerzo. Siempre tienen como el tiempo contado, pero a lo mejor también el dinero, y no siempre tendría que ser así. Son personas que todo el tiempo te están diciendo que no tienen dinero, y sí tienen, la verdad es que sí tienen, pero es porque como que lo ahorran, lo guardan, lo administran a su modo. Digamos que hasta cierto punto, y dependiendo del resto de nuestro texto, ya incluida la firma, los márgenes, todo lo que ya sabemos que debemos de analizar, pues podríamos estar ante una personalidad que tiene ciertos complejos de inferioridad. Entonces también hay que saber cómo tratarlos, cómo llegar a ellos. Recuerden que aquí no juzgamos y no criticamos, porque todos traemos una historia. ¿Ok? A estas personas se les complica de cierta forma el tema de lo económico, incluso al momento de que les toca cobrar por su trabajo. Sí, son personas que a lo mejor les puede dar pena, inseguridad, cobrar por lo que saben, por lo que hacen, y el resto del mundo pues a veces abusa de esas personalidades. Entonces si ustedes conocen a alguien con esas características, pues seamos un apoyo y un respaldo para ellos, ¿no? Te acompaño a cobrarle a esa persona, o cosas así, ¿no? E irlo animando a que haga pues todo lo contrario, a lo mejor a lo que está acostumbrado. Vamos con un último ejemplo, que serían los números irregulares. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que una serie numérica es irregular? Bueno, aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. En este caso estamos hablando de números que son como de diferente tamaño, como que a lo mejor unos más derechitos que otros, algo así. ¿Se ven irregulares al momento de mostrar un texto? Porque cada uno parece estar en su propia sintonía. Ninguno combina con el otro, ya sea en forma o en tamaño, o incluso al momento de seguir el renglón o la orientación. Entonces estas personas, digamos que en lo personal, yo me atrevería a decir que van a estar sumando casi todas las áreas de oportunidad de los ejemplos que acabamos de ver, porque pues se les va a complicar demasiado la organización de su tiempo y pues obviamente de su dinero, no van a tener el hábito del ahorro, no son precisos al momento de hacer cálculos, son de los que casi siempre están emprendiendo negocios y estos tienden al fracaso, porque no son buenos para calcular esos riesgos y esas posibilidades. También son de las personas que gastan más de lo que tienen, personalidades que te abren la billetera, el monedero, y tienen un chorro de tarjetas de débito, de copel, de suburbia, de todas las tiendas, pero en todas deben. Entonces llega como su quincena y es así como que la repartición y prácticamente se quedan sin nada y vuelven a jugar a lo mismo la siguiente quincena o la siguiente mensualidad. Entonces, como nosotros ya hemos tomado lo que es la clase de grafoterapia, podemos hacer una pequeña grafoterapia con ellos y ayudarlos a que sus números sean del mismo tamaño, que tengan la misma separación entre sí, y digamos que vayan teniendo este orden y esta armonía al momento de la escritura. Y pues bueno, hasta aquí llegan los ejemplos del tema de números en grafología. Espero que les haya gustado y ya saben que pueden hacer comentarios. Hasta la próxima.